al lado de tus hijos, no sé, no tengo entendido dónde estás, pero donde estés, un abrazo muy fuerte para ti, tía Saturnina Pérez. Ajá, Alca presente con nuestra amiga Marujita Contreras Loaiza y también de Tomepampa, Mary Valencia Chirinos, nuestro cordial saludo, en especial está haciendo los saludos también de parte de Mary Valencia Chirino para su señora madre, para su madrecita, Andrea Chirinos Amés. Tomepampa, Walter Chirinos, cordiales saludos, ahí está Mungui, Mungui presente también, ahí está nuestra simpática amiga Dalila Diana Roda Blas, que será de mi amigo Juancito. Ajá, saludando también a Walter Chirino, Julio Elía Flores, ahí también tenemos muchos amigos, ¿no? Que están pues el día de hoy, ¿no? Poquito a poquito sintonizando los temas de tus amigos los guindales del Perú. Vamos con otra temita musical, con mucho cariño. ¿Cuál es? ¿Qué nota? ¿Qué nota? ¿Quién menor? Lento, ¿no? Otra temita de recuerdo, con mucho cariño, en la voz de Noemí de la Unión. Ok. Y nos vamos para el Cusco, con el tema Chayguachay. ¡Gracias! 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 Chukurizkandi, gusturach chukurizkandi Mayu mayu ta puri chi huaspa Wasi, wasi ta paska chi huaspa Música Gusturach chukurizkandi, gusturach chukurizkandi Mayu mayu ta puri chi huaspa Wasi, wasi ta paska chi huaspa Gusturach chukurizkandi, gusturach chukurizkandi Mayu mayu ta puri chi huaspa Wasi, wasi ta paska chi huaspa Así, por toda la pavisa reunión ¡Ajá!